1, 2, 3 Caminar y escuchar podcast Correr podcast y m**** Gané Hola Hola Venturetianos ¿Cómo están? El día de hoy es uno de los videos más épicos Para la isla Venturetiana Porque por fin se enfrentan Estas dos diosas de la isla He estado leyendo comentarios Sobre ¿Qué pasaría si se enfrentaran Claudia contra Hispania? Hicimos el experimento de unirlas Y se llevan bastante bien Que es pura mamada oigan Aclarando Siempre nos hemos llevado bien No entiendo de dónde sacaron tantas teorías conspirativas Es que el heteropatriarcado hace que las mujeres compitan En vez de que se unan y luchen juntas Pero el día de hoy Si vamos a hacer que compitan Woke as fuck Pero bueno El día de hoy si vamos a hacer que compitan Porque van a luchar por mi amor Vamos a ver cuál de las dos Me conoce mejor Así que a continuación haré algunas preguntas Primero un brindis Por el amor y la amistad Cheers ¿Por qué no nos vamos a matar? I'm gonna win bitch Me quedó bien rico El juguito de piña ¿Tiene piña whey? ¿Soy alérgica? ¿No le tomaste de verdad? Sí, pero es jugo de f*** De f*** No, 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 no Se me ha lanzado Bueno, después de un corte comercial Para sustituir la piña En la bebida de Hispania Ahora sí Salud Salud Te voy a ganar Luego, siete años de mala suerte Ok, primera pregunta Esta no tienen que anotarla Solo tienen que decir O sea, pero levantamos la mano ¿Nos despedazamos o qué hace? Sí, si saben la respuesta Bueno, ok, anótela Creo en lo paranormal Tal vez tengan que explicar su respuesta Ya la tengo Ok Una Dos, tres Después de sí Sí Ok Denme una breve explicación De allá pa' acá O sea, eres bien c***o Creemos en la niña perro No Creemos en la niña perro O sea, no Antes sí me daban miedo Como los extraterrestres Y cosas así Ya no tanto Pero la que escuchó No creas miedo a los fantasmas Te da más miedo la vida Fuera del planeta Claro, sí, sí, sí Pero la que escuchó Una risa noche Fue Xpania Pero no se trata de si yo creo o no No, pero neta Ayer Xpania escuchó una risa de niña En el pasillo Creemos que era yo Viendo TikTok Queremos creer que sí era, Héctor Creo que era yo Escuchando TikTok y riéndome Pero no sabemos Puede que sí haya una niña perro por aquí Pero sí, sí crees 100% Ok Te asustas así Entonces, hasta ahorita fue un punto Excelente Para las dos Para las dos Bueno, no, no Bebo café o té Y puntos extras Si defines lo que tomo Dos Tres Yo puse té Los dos Y té frutales Yo puse té Y mezclas bebidas Ok La neta Ahorita estoy tomando té Entonces Recuerden que dejé la cafeína por un rato Así que este es punto para Xpania No importa Me recuperan Vamos a remontar Aproximadamente ¿En cuántos países he estado? Se facilita Ya la tengo Ya, ya tengo A ver, anópenla Ya tengo, ya Aquí está Espérense, espérense No lo voy a anotar porque no estoy segura Entonces no me voy a decir un número a lo pendejo Ok Entonces ¿A la de tres lo dicen las dos? Ok Ok Una, dos, tres ¡Cincuenta y cuatro! ¿Te diste cuenta cómo está abajo en ese número? ¿Qué dijiste, cuarenta y cinco? ¿Cuarenta y cinco? ¡Cincuenta y cuatro! ¡Híjole! Xpania Pero porque siempre viaja con ella Si me hubo tenia los viajes Sería diferente No, pues ya te traje aquí No, yo ya tengo novio, no te apures Que la lleves Por cierto Si quieren saber sobre las aventuras de Claudia y su novio Pueden seguirla en Instagram Y si quieren saber sobre las aventuras de Xpania Y su vida Y su vida Alrededor del mundo Como mujer fuerte e independiente Síganla en Instagram también Y sin olfato ¿Qué me da miedo? Ay, fácil Una, dos, tres ¡Los perros grandes! ¡Los perros grandes! ¡Los perros grandes! Como independiente ¡Wow! Cualquier animal perruno que se le acerque Yo pensé que iban a decir extraterrestres No, perros grandes Pero los perros chiquitos y los amo Tienen razón Me dan miedo los perros grandes Punto para las dos ¿He estado alguna vez en un crucero? ¿Me gustó? Uy, esa no me la sé Bueno, voy a poner... No estén diciendo spoilers De lo que me van a notar ¿Listas? Estoy muy nerviosa Una, dos, tres Puse que sí y no te gustó Ok Yo puse que sí y no sabía si te gustó Así que igual Creo que el punto va para Claudia por dar la respuesta completa Pero no te gustó porque te mareaste No, sí, mi mamá se mareó más La neta, o sea, disfruté mucho la cena, la compañía Porque era como en familia y así estábamos todos juntos Pero era como, güey, esto es un hotel flotante Lleno de gente valiendo queso Hay borrachos por ahí Estamos en medio de la nada O sea, qué terror No sé Sí estoy abierto a volver a vivir la experiencia Tal vez solo fue esa vez Y tenía otro mindset Igual podemos hacer Suite Life Of Héctor, España y Claudia on board On board Así que si hay algún patrocinador Patrocinennos Patrocinador de cruceros, por favor ¿Puedo cambiar una llanta de un auto? En grande Una, dos, tres ¡No! Puta exclamación Si me voy a perder, me puedo cambiar la playera Eres zurda, ¿sí? A ver, esto se trata de mí ¿Soy zurdo o diestro? Una, dos, tres Diestro Escribes como zurdo, pero eres diestro ¡Qué perritas, güey! Esa es una muy buena respuesta ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? ¡Venga, qué c***! No tiene nada que ver con que sea zurda, ¿eh? Aquí se pueden escribir dos Ok Platillo favorito Eso, uy, qué miedo Güey, no, acuerdas de lo que trago Tengo tres Tengo tres ¿En general? Tengo tres que se parecen mucho Está bien fácil Necesito que empaten porque todavía nos quedan días juntos Y no puedo amar una masa que a la otra Una, dos, tres Relleno negro Tacos Ay, sí, ganaste Es que mis tres comidas favoritas son muy parecidas Mole, curry y relleno negro Y también si alguien hubiera puesto japonesa Hubiera ganado Yo voy a poner sushi, güey No, el sushi no es Japonesa Es algo que teníamos en común Ya sé Y fallé Me gustan como las cosas salsosas Así de que es No, te gustan las cosas con especies Sí, pero me gusta como que esté hundido en algo Si pudiera meter mi hamburguesa en un dip Y comerme las cucharadas, eso haría ¿Me llevo las sobras a la casa cuando salgo a comer? Siento que la respuesta de cada una puede ser súper diferente Así que tal vez lo tengamos que comentar Vamos a extendernos cada quien en su explicación de la respuesta Ok, perfecto Una, dos, tres Sí Ah, pero ¿Te la das a alguien, un perrito, o no te la comes? Que si te la llevas y haces acumulo en tu refri ¿Eres lo mismo? Y en las madrugadas es cuando bajas a cocinar ¡Te ha metido frío! Si bajas a echar así Con la garra, güey Y solo huele las cosas Ni siquiera agarro cuchara, güey Sí, soy esa persona Pero sí, también es muy bueno con los perritos Acuérdate que le dimos cochinita a Pipilón, perrito Sí, punto para las dos Esta tienen que decir dos Para que puedan ganar juntos Ok ¿Cuál es mi banda o músico favorito? Ok Mínimo dos Si ponen tres, pues son más posibilidades de ganar Por si dicen uno que no Una, dos, tres Jamie Colum y John Mayer Yo puse John Mayer, William y Jorge Dexler Jorge Dexler ¿De mamá? ¿Sie fue escuchando? Güey, o sea, dijeron mi top tres Entonces, las dos ¿Quién es William, por cierto? Hay un artista que te gusta que se llama William algo, güey Que siempre pone De repente que era William y a mí yo ¡Oh, Dios mío! No, 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 no Es una canción que me gusta Que tú pusiste y pones mucho Que haces algo de William algo ¿No es Jamie Colum? A lo mejor Bueno, pero dos y dos, ¿no? Sí, dos y dos John Mayer, perfectamente Jamie Colum, Jorge Dexler Raúl Diblasio, claro que sí Los Diblasis, ¡wow! Si hay Diblasises, llémanos a los Así se llaman los fans ¿Neta? No ¡Qué difícil! Sí, me dolió Hay que ponerle atención Normalmente dejamos que ladre ¿Qué hago para desestresarme? Y una muy... ¿Puedes ir como hermosa? Sí, claro Yo voy a poner dos ¿Me voy a poner tres? Una, dos, tres Caminar y escuchar podcast Correr podcast y más... Gané Ay, güey, la neta sí Porque... Sí, porque es sano No, no, o sea, sí son puntos para Hispania Porque correr es más que caminar O sea, ella dijo tres, la neta Los podcast era de ley, güey Pero... Era el requisito Es sano Ustedes también ¿Cuánto ha durado mi relación más larga? Chale Esto es la oportunidad de Claudia De alcanzarte un poco De empate Una, dos, tres Dos años y medio Tres años Dos años y medio La sufrió, la sufrió Las dos la sufrimos Y otro segundo para visitar Ay, 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 ay ¿Qué es lo último que hago Antes de irme a dormir? Siento que hay como dos, tres Hay tres Yo puse tres No sé Yo puse una A ver Una, dos, tres Más fuerte ¿Hablar por teléfono o TikTok? Sí También Tumblr entraba en las respuestas O ver una serie Sí Pero usé mucho TikTok últimamente Sí Pero más jalarte Es requisito Es estresante Oigan Buenas amigas, güey El final del video se puso bien turbio ¿Cuál es mi pasatiempo favorito? ¿Cuál es mi pasatiempo favorito? Ya no cuenta Esa ya no puede ser una respuesta Una, dos, tres ¿Comer o correr? No, la neta No, no, no leo tanto como corro y como Aparentemente esta amistad ha sido una farsa De que yo me voy a retirar Mis 11 años No me avalan No tengo un saludo Tiempo La que pierda Se tiene que tomar un shot Tienen que saber que son las 10 de la mañana De Bacanora Ay, no Ese sabe de un gacho Te cuema el que hizo el Bacanora Recupérate, recupérate Maldita sea ¿Alguna vez me han despedido? ¿Cómo despedí? Ah, sí Sí Una, dos, tres Sí De tu único trabajo Y era porque Tiempo Cuéntale por qué te despidieron Tengo que decir que El mismo día Amigos, las reglas cambian Para la última pregunta Tenemos una invitada especial Sí Güey, qué bonito Ok Todas las mujeres de la isla Literal En esta escena Las princesas de la isla La última pregunta Tiene que ser con explicación Ok ¿Soy introvertido o extrovertido? Fácil ¿Qué? Intro Introvertido Pero cuando estoy con ustedes, no Pero es que dijiste con explicación Cuando te llevamos a un lugar nuevo Estás en un rincón Sí, y no Sí Pero cuando agarras confianza Estás borracho Uy, el alcohol más sociable Pero fíjense que hice un experimento Porque desde hace como un año No tomo tanto Y me obligaba a salir Solo tomando agua Y me la pasaba igual Me obligaba ¿Te cuesta hacíamos shots de agua? Sí ¿De verdad? Cuando estábamos a dieta Y hacíamos shots de agua Pero mentalmente era pisto Entonces Una vez nuestra peda llegó a tal nivel Esta siempre la cuento Güey, una vez que nos fuimos a un bar Y llegó a tal nivel Que una semana después Nos hablamos de que Ey, ¿qué onda? Siempre sí se van a tirar de parapente Y terminamos en Valle de Bravo Tirándonos de parapente Con unas personas extrañas Que conocimos en la peda Ah, no Exacto Sí, nos salíamos así como ¿Qué pedo? Salimos a conocer gente Pero sí ¿Quiere decir que todos tenemos Una peda épica contigo? Sí Muchas Pues ya no me siento tan despues ¿Por qué? Última parte Contar una En resumen Una pedita Que tuvimos juntos ¿Una pedita? Sí Mi favorita ha sido la de Cambodia Ok Terminamos anales Y el día siguiente Fuimos Muy crudos A escalar Yo no podía ya ni subir Y estábamos sudando un chingo Mi favorita siempre va a ser la de Pamplona Ay, ¿cuándo me cargó? Ay, lo cargué Él no se acuerda Y niega Que me había pasado, güey Ella dice que pasó Pero yo era el Pipi La conectó No es cierto El verdadero ganador Aquí soy yo Yo quiero mi triunfo Y quiero su shot A mí nadie me ha dado Estoy a punto de dar Un final cursi Ah, es cierto Te tienes que tomar un shot Yo quiero ver los shots Pero bueno El ganador soy yo Por tener estas personas tan bonitas en mi vida Ay, me siento muy afortunado Gracias Salud Salud, hija Casi envenenamos a España en este video Voy por ese shot Ay, güey, hace suena el flu Ni lo tomó Ay, sí lo tomó el aliento Nos vemos en el próximo video Gracias por acompañarme Bye, ya, pero más Ay, yo tomo wu Gracias por ver el video.